Mi nombre es Angélica Osorio, enfermera epidemióloga de la Clínica Rosario. Les voy a indicar la postura de elementos de protección personal en una habitación con presión negativa y exclusa ante un caso probable o confirmado COVID-19. Primero vamos a higienizarnos las manos. Ahora vamos a ingresar a la habitación. Al ingresar a la habitación realizamos nuevamente la higiene de manos con la técnica indicada. Hacemos uso de la mascarilla N95 con una buena fijación al rostro. Realizamos postura de las monogafas. En procedimientos que generen salpicaduras o aerosoles usamos el protector facial. E igualmente en procedimientos que generen salpicaduras o aerosoles se usa el gorro desechable. Colocación de la bata desechable teniendo en cuenta su fijación tanto en cuello como en cintura. Con la técnica indicada realice nuevamente la higiene de manos. En los orificios de la bata ubique los pulgares y use nuevamente los guantes. Ahora estamos listos para ingresar a la habitación. Realice la apertura y cierre de puerta de la esclusa. Realice el proceso de atención. Al salir de la habitación y entrar a la esclusa, deseche los guantes en residuos biológicos. Retire la bata con la fijación de cuello y cintura y llévela nuevamente al perchero. Deseche el gorro en residuos biológicos. Con la técnica indicada, realice nuevamente la higiene de manos. Realice ahora el cierre de la puerta de la esclusa. Y use nuevamente un par de guantes. Con hipoclorito, realice la desinfección de gafas o protector facial. Retire ahora su mascarilla N95. Ubíquela en una superficie limpia y consérvela en una bolsa plástica que será de uso personal. Y luego, con la técnica indicada, realice la higiene de manos. Ahora estamos listos para salir de la habitación en un proceso de atención para paciente con sospecha o confirmado por COVID-19. Y no olvide la higiene de manos luego de cerrar la puerta.